Seguimos en vivo desde Expo Universidad, esta primera jornada, edición 2024. Y tenemos aquí en el estudio de la radio, sobre calle 6, donde estamos transmitiendo a Martín López Armengol, presidente de la Universidad de La Plata. Buen día, Martín. Hola, Carlos. ¿Todo bien? ¿Cómo están? ¿Bien? Bien, muy bien, excelente. Bueno, gusto, gusto verlos aquí y muy contentos por la Expo. ¿Nos escuchás bien vos? Bueno, perfecto. Extraordinario. Perfecto, listo. Mañana que empezó Movidista con un consejo superior. Arrancamos tempranito con un consejo superior a las 8 de la mañana, un consejo superior extraordinario que se originó a partir de un pedido de Atulp, de Adulp y de Fulp, apoyado por decenas de miles de integrantes de nuestra comunidad universitaria, incluso de representantes de instituciones que trabajan siempre con la universidad sobre la necesidad de tener un posicionamiento que marque la emergencia, el difícil momento y la emergencia salarial, estudiantil y presupuestaria que está viviendo el sistema educativo, el sistema universitario en general y en particular nuestra Universidad Nacional de La Plata. Así que nos pareció, ya veníamos analizando la posibilidad de hacerlo, esta contundencia en el pedido y las adhesiones y los apoyos, bueno, hizo que rápidamente, esto nosotros lo recibimos el jueves pasado, no el anterior, y en 10 días ya teníamos anunciado este consejo superior, que fue realmente muy importante, muchos testimonios, muchos discursos, por supuesto que un diagnóstico muy duro de la situación que hoy estamos atravesando todas las universidades nacionales y en particular la nuestra, bueno, también pedidos de acciones a futuro, estuvo muy bien, duró 3 horas, pero hablaron todos, por supuesto los representantes de los gremios, hablaron decanos, decanas, graduados, profesores, bueno, todos los que en definitiva representan a todo nuestro colectivo universitario a través del consejo superior. Hay un tema común, más allá de la defensa de la educación pública, lo que nos contaba Karina hace un ratito también, porque no pudimos estar en el consejo, es el criterio que se tomó, digamos, de que la universidad no debe estar cerrada, porque parecía ser como lo más fácil o caer en la trampa a lo mejor, puede proponer el gobierno, uno puede pensar en esto, bueno, universidad cerrada, la universidad sigue abierta. Bueno, nosotros siempre lo pusimos desde el primer día, aún sabiendo el clima restrictivo que iba a tener, más que el clima, perdón, las políticas restrictivas que iba a tener nuestra universidad y el sistema en su conjunto, siempre propusimos un mensaje responsable, un mensaje de mostrar a una universidad que está funcionando, por supuesto que esto también hay que discutirlo y calibrarlo adecuadamente, yo lo decía el otro día cuando estuve con ustedes en el programa, la coyuntura siempre te protagoniza cualquier charla y hay mucho por mostrar también, entonces a veces querés mostrar lo que haces y corres el riesgo que te digan que estás en una realidad que no es real, digamos, y si te la pasás hablando de las malas, que son muchas, corres el riesgo de transmitir una desazón y una desmotivación a todos nuestros actores y pasa un poco de eso, de todo eso, entonces nosotros siempre lo planteamos en el primer momento en un mensaje responsable de preocupación, de reclamos en los roles que cada uno tiene, los reclamos que hacemos quienes tenemos la responsabilidad de presidir y todo el equipo de gestión de la universidad, los reclamos que hacen los gremios estudiantiles, docentes y no docentes, en sus paritarias, en la visibilización de los conflictos, bueno, todos tenemos roles distintos, pero quedó demostrado hoy en el Consejo Superior que más allá de los distintos roles, que nos obliga a tener acciones distintas, pero la misma posición, una posición de preocupación, de apoyo a la universidad que tenemos y la universidad que tenemos hoy y la que tenemos pensado como futuro. También pensaba, desde un lugar propositivo, como se ha hecho, pensaba en el CIN, como ahí también los rectores y las rectoras tienen como un papel importante y crucial, digo, en esta lucha que tenemos todavía por delante, en un contexto en el cual se está proponiendo un presupuesto casi 4 billones menos que lo que habían propuesto los rectores. Sí, hay dos cosas. En primer lugar es cierto, el rol que ha tenido el CIN en este año en particular es un rol muy importante para todos los que tenemos la responsabilidad de conducir universidades nacionales, ¿no? Porque por un lado, de alguna manera nos permite tener a través del CIN posicionamientos que es muy difícil tenerlos permanentemente en tu propia universidad, sino caes también en una política eminentemente discursiva y de declaraciones que pierden valor, que pierden sentido. Entonces, por eso fue importante el superior de hoy, porque llega un momento que vos necesitas desde tu institución también tener un posicionamiento porque eso le da, lógicamente, el respaldo y la contención a nuestra propia comunidad. Entonces, el CIN ha hecho un trabajo realmente muy importante. En lo que refiere al presupuesto, es cierto, nosotros tuvimos un presupuesto, una propuesta presupuestaria de 7,2 billones, lo que se vio en la presentación del domingo está en el orden de los 3,8 billones. Nosotros siempre sabemos que la propuesta que hace el CIN es aspiracional, ¿no? O sea que, naturalmente, bueno, en esto fue poner el foco y que represente el 1% del PBI, en también incluir la recomposición salarial de docentes y no docentes. Y hoy nos encontramos con un proyecto que está muy lejos. De todas maneras, para verlo, para hacer, yo no tengo en el momento, hasta hoy, porque ayer, el domingo a la noche me enteré de la planilla, lo que corresponde a cada universidad, entre ellos la nuestra, lógicamente, no tengo un análisis preciso de qué incluir, incluye eso, ¿no? Así que prefiero, en ese sentido, esperar, ver bien qué salario se incluye, qué piso están considerando, porque además estamos en un año que no hay presupuesto. Entonces, hoy recién una de las chicas me preguntaba, ¿cómo hacen para calcular el 2020? Una funcionaria. ¿Cómo hacen para calcular el 2025? No teniendo, ¿qué hacen? Van al del 23. Bueno, son prácticas, son instrumentos complejos, que cuando se corta, como se cortó este año, que no hubo presupuesto, es muy difícil calcular sobre una base que a vos te permita explicar, fue un 50% arriba del presupuesto actual. Hoy un presupuesto actual, lo que hay es una actualización presupuestaria del 270%, eso se puede proyectar a diciembre y sobre eso aplicar un porcentaje. La pauta salarial está en permanente discusión todos los meses. Pero bueno, más allá de los tecnicismos y la dificultad en conocer precisamente, lo vamos a tener seguramente en estos días bien analizados los números, bien qué compone ese presupuesto, pero estamos pensando que es un presupuesto que está, como bien vos lo planteabas, Lucía, muy lejos de lo que aspira el SIN. Bueno, hay que ver después, esto tiene que pasar por las cámaras, por otro lado, hay que ver el trabajo que hace diputados y senadores, si puede acercarse, habrá alguna planilla alternativa. Nosotros lo vemos con cierta preocupación el presupuesto. Pero ya te digo, hay que ver bien cómo está compuesto para hacer una evaluación más precisa. Martín, y lo que respecta, bueno, habíamos charlado de la aprobación que se dio en ambas cámaras con muy buena aceptación, digamos, creo que superó los dos tercios en cada una de las cámaras de esta ley de financiamiento universitario, que, bueno, ya el presidente dijo que la va a vetar, no sé si en estas horas ya lo está haciendo o no. ¿Crees, digo, que, bueno, uno quiere suponer que si los números fueron tan importantes en la aprobación, se podrá insistir y que, bueno, se confirme como ley? Hablaba al aire con un colega también de nuestra radio, de la FM, es un derecho constitucional que tiene el Poder Ejecutivo de vetar una ley, es un derecho constitucional que luego tienen las cámaras de insistir con mayorías especiales, en este caso dos terceras partes. Fue muy contundente la aprobación en el Senado, muy contundente por arriba de dos terceras partes. Bueno, lo que hay que trabajar es sobre aquellos diputados nacionales que realmente den la posibilidad de que este veto pueda ser cambiado y que la ley se promulgue. Y algo que decías vos el otro día cuando estuvimos charlando, Carlos, es una ley que además de ser el 0,14% de representar el impacto fiscal, el 0,14% del Producto Bruto Interno, es una ley que lo único que hace, que no es poco en la situación en la que estamos, es recomponer salarios y establecer una fórmula de actualización presupuestaria y salarial de acá al 31 de diciembre de este año. Entonces, ya estamos en septiembre, si bien tiene medida retroactiva a partir de la recomposición, pero no estamos pidiendo nada extraordinario. Y algo más, déjame decir, algunos te dicen, el reclamo, estamos mal todos, el reclamo es descontextualizado. No, está muy bien contextualizado, porque el sector privado no tuvo el deterioro del poder adquisitivo que tuvimos nosotros, incluso la administración pública nacional tampoco tuvo tanto deterioro en su poder adquisitivo como si tuvieron los salarios universitarios tanto en docentes como en no docentes. Entonces, bueno, uno tiene derecho a pensar que ahí hay una intención manifiesta de no actualizar adecuadamente los salarios de los trabajadores docentes y no docentes. Más allá de esto, Martín, digo que preocupa y mucho dejarle en claro a los que se van a escribir, a los que están pasando en este primer día de la Expo, que la universidad hizo todo un esfuerzo todo este año, las universidades, ¿no? Y que lo van a seguir haciendo. Digo, que la preocupación de los pibes que hoy están acá, que los que van a ir pasando y los que, bueno, se van a escribir, que sepan que las puertas están abiertas y que tienen una amplia gama de políticas, digo, para contención, retención y egreso. Acá vemos el mejor ejemplo de lo que vos planteabas hace un ratito con relación al mensaje que tiene que dar, propositivo, y lo planteaba Lucía también, propositivo de la universidad del futuro. Fíjate, o sea, todos estos miles de chicos y chicas que empezaron a caminar hoy la universidad a través de la Expo, que lo van a hacer miércoles, el jueves y el viernes, vos no podés darles un mensaje de incertidumbre hacia el futuro. La universidad va a seguir funcionando. Acá tenés la prueba, las 17 facultades, dependencia, la parte de deportes, discapacidad, escuela de oficio, tenés bienestar, tenés todo lo que está, la parte de derechos humanos y accesibilidad, ya lo dije, tenés todo lo que es la universidad. Entonces el mensaje es claro y contundente. Va a haber universidad, por supuesto, para el año que viene y para todos los años que venga. Lo que pretendemos es una universidad, como siempre decimos, pública y de calidad. Y para ser de calidad necesitamos, lógicamente, un presupuesto que nos permita funcionar razonablemente como lo venimos haciendo reclamo. No estamos pidiendo nada en un crecimiento real, no estamos pidiendo un crecimiento real. Simplemente lo que pedimos, conociendo la situación del país, es que nuestros salarios, nuestro presupuesto, no pierda contra la inflación. Sencillamente es eso y no hay otra cosa por detrás. En las aulas llenas también está el potencial de movilidad, de desarrollo, y que está acá, dentro de nuestras aulas, la posibilidad de que los pibes, las pibas, puedan encontrar un camino que les permita insertarse mejor laboralmente, conseguir mejores oportunidades, poder aportar también a nuestro sistema productivo desde su lugar, desde su disciplina. Y bueno, para eso está también la universidad pública. Yo no conozco ningún modelo de país que haya crecido y que se haya desarrollado sin educación, sin ciencia y tecnología, sin innovación, sin conocimiento. No conozco. Y la verdad que quienes formamos parte del sistema universitario, que entre nosotros nos ponemos de acuerdo seguida, pero hay una parte muy importante de la sociedad que valora mucho el trabajo de las universidades nacionales. Es, por encuestas que he visto en los últimos días, es la institución más valorada, más respetada y que más genera confianza de muchas otras instituciones. Esto no significa que no haya cosas que mejorar, por supuesto, que para eso trabajamos, para eso estamos, para ir mejorando. Esta expo en más de 20 años fue cambiando su formato, acuérdense, el año 2002, una cosa que duraba un mes, con charlas, todo, que costaba conseguir que la gente se acerque, a hoy, que son cuatro días intensos con el foco puesto en quienes aspiran a estudiar en nuestra universidad. Bueno, son cambios, son lógicas que vamos acompañando en las distintas expectativas que tiene la gente. Entonces, ahora, eso a negar la importancia, primero, del Estado, que tiene una importancia en ocuparse de satisfacer y garantizar, más que satisfacer, la necesidad es básica, la función es básica, entre ellas la educación. Pero negar a la educación pública como una institución de referencia, me parece que es algo en lo cual, no solo nosotros como universitarios no coincidimos, sino que me parece que hay una parte ampliamente mayoritaria de la comunidad que ahí pone el límite. Lo demostró la marcha del 23 de abril, donde no fuimos nada más que nosotros, que también, pero no fuimos nada más que nosotros. Hubo mucha presentación de familias, de gente que estuvo en la universidad, que tiene su hijo, que tuvo su padre. Entonces, bueno, esto hay que verlo en el territorio para saber lo que representa la universidad por fuera, como decía vos, Lucía, por fuera de las aulas. Hoy es una institución que trasciende absolutamente lo que pasa dentro de las aulas, en la extensión, en la investigación, bueno, en la propia academia también. Y pensaba, bueno, en los últimos días se estuvieron dando una serie de visitas, de, bueno, como se hace siempre, y además convenios, ¿no? La Universidad de La Plata va a tener casas de las que ya se están haciendo en el centro de la madera para aportar en emergencia o barrios para la provincia de Buenos Aires, pensaba en la planta de alimentos país, pensaba, bueno, la fábrica de batería de litio, ¿no? Es un desarrollo permanente. Y esto que vos decías, quienes fueron o no, porque a lo mejor no han pasado por la universidad y no piensan pasar, pero sí, a lo mejor se han atendido en algunos centros de salud, sí han recibido en algún momento una bolsa con los guisos de nuestra universidad, o se atienden en el consultorio de odontología o en veterinario, digo, bueno, es la comunidad, ¿no? Diplomaturas que dictamos a muchos vecinos que no tienen formación secundaria, y ahora estamos entregando esta semana los certificados de las diplomaturas en promoción y gestión de la salud, el trabajo que hace el Consejo Social, receptando, no solo receptando en forma pasiva, sino también buscando diagnosticar adecuadamente las demandas sociales para transformarlas luego en acciones concretas de nuestra universidad, ahí te surgen las diplomaturas, ahí te surgen estos emprendimientos que vos marcabas para solucionar problemas que son hoy estructurales en nuestra ciudad, en nuestro país, el problema alimentario, el problema habitacional, bueno, ahí está presente la universidad, yo creo que haciendo las cosas que debe hacer, que es a partir del conocimiento que genera aplicarlo a una solución concreta a la sociedad, esto no va en desmedro de una investigación básica, por supuesto que es, y todos pensamos lo mismo, que es clave y es esencial para encontrar esa aplicación, entonces, bueno, es la universidad que integra todo, que integra investigación básica aplicada, que integra transferencia, que integra extensión y que integra lógicamente su principal actividad, y acá lo ven muchos chicos y chicas que lo que buscan es ese lugar de transformación social, ese lugar de inspiración que les dé la posibilidad de una movilidad social, les dé la posibilidad de ser profesionales, de ser amigos, de ser, creo que, ciudadanos con una formación democrática, de derechos humanos y entre otras cosas que brinde la universidad. Sí, estaba pensando también, nada, reflexionando sobre esto, y que desde la gestión de la universidad, y me parece también particularmente en la tuya, que se ha trabajado mucho también con empresas y con el sector productivo de la región de La Plata para facilitar ese pasaje de la formación dentro de las aulas al ejercicio profesional, a la inserción laboral, que me parece que es una parte también muy importante. Sí, son procesos que se van dando naturalmente, o sea, no hay un hito, no hay un momento en el cual se empezó a darle más importancia, mucho menos identificarlo con alguna gestión en particular, pero sí son procesos que van ocurriendo y que lo que captamos nosotros, por ejemplo, en agosto del 2022, con la ordenanza de fomento de creación de empresas de base tecnológica, es darle contención a un grupo, para mí, cada vez más importante de investigadores, docentes y investigadores de nuestra universidad, que ven en esta vinculación un aspecto importante en su desarrollo científico, tecnológico, y algunos otros que además tienen ese paso adicional, que dicen, bueno, yo quiero tener también mi empresa para dar laburo, para generar productos con alto grado de innovación, con impacto social. Entonces, vos, la obligación que tenés de la gestión es siempre darle contención a todo lo que vos, contención y promoción, no contención como una mirada pasiva, sino contención y promoción de todo aquello que puede significar hoy un lugar donde puedan satisfacer sus expectativas quienes trabajan en la universidad. Es una de las inquietudes que más circulan, que más se ven acá a la hora, digo, vienen los chicos y lo que están buscando son carreras que les permitan, bueno, eso, insertarse laboralmente. Decime de qué voy a trabajar, te dicen, ¿no? Y qué hace el que trabaja. Por supuesto que todavía están muy lejos, no tanto, pero están, ellos lo ven como muy lejos todavía, ¿no? Pero sí, se interesan y es impresionante cómo puede esta expo, esta visita para los chicos les puede confirmar o cambiar su vocación. Bueno, vos fijate que todos los están, aquellos que tienen quizás más, he pasado por astronómicas, ahora voy a pasar por ingeniería, pasé por veterinaria, pero también paso por trabajo social, por derecho, por económicas y están llenos, están llenos de chicos, chicas que preguntan, contentos de estar acá. Esto me parece que además de darles información de las carreras, les empieza a mostrar lo que es la universidad, este clima de energía, jodial, de barullo, de intercambio, de diversidad. Ves chicos de escuelas públicas, ves chicos de escuelas privadas laicas, ves privadas confesionales, todos, los ves acá. Y todos contentos, intercambiando. Hay muchos, yo creo que esto se los decía, cuando vos recorres la universidad, cuando vos recorres los colegios de nuestra universidad, encontrás que muchas veces la universidad es ese único punto en donde todas estas diversidades en todo sentido se encuentran y comparten el mismo espacio, los mismos objetivos, las mismas inquietudes. ¿Por ti te tocó recorrerla como decano? ¿Te tocó recorrerla como alumno? No, 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 como alumno, no, 2002 empezamos, yo ya hacía 10 años que estaba recibiendo. Sí, estaba, bueno. Gracias igual por la confusión. Como presidente te tocó, y los que están acá a lo mejor que te ven, algunos te conocerán, otros no, digo, bueno, en unos años firmar el título. Bueno, eso es lo más lindo, ¿no? Sí, sí, sí. Ahora con que firmamos los títulos digitales pierde un poco, yo durante la gestión económica de los momentos, y esto es así, los momentos que más disfrutaba era el título, firmar el título. Y mientras fui vicepresidente académico también porque firmaba mucho de los títulos de la universidad, bueno, ahora se ha perdido un poco con versus la practicidad y seguridad que da el título digital, pero lo sigo disfrutando en entregas de títulos que muchas facultades tienen la deferencia de invitarme, y lo besen básicamente en todo, en todos estos jóvenes que, como bien vos decís, tienen la expectativa del día de mañana de ingresar, de transitar y de finalizar en nuestra universidad. Hay un gran laburo que se hace, lo veíamos con los pibes, este año ya de una se venían, se sentaban, charlaban y le preguntábamos si la mayoría, la gran mayoría de los que pasaron hoy por lo menos dicen, tengo algo decidido. Me parece que hay que destacar un gran laburo del venir a la UNLP, del vivo a la UNLP, de bienestar estudiantil, de recorrer desde que comienza el año, las escuelas, hablar, las charlas, ahora vendrá el momento del vivo donde van a conocer las facultades, donde van a ir al comedor, vivir la universidad, ¿no? Forma parte de una política y forma parte también de esta evolución que ha tenido la universidad, recién hablábamos, bueno, de los años 80, cuando muchos de nosotros empezamos la universidad, esto no existía nada, o sea, era casi un salto al vacío, a lo sumo, una referencia de algún amigo, una referencia familiar, me acuerdo que había una guía de carreras, que era un bodoque horrible, que uno terminaba yendo a más o menos a la que pensaba, ¿no? Bueno, todo esto que está hoy, que ha ido teniendo en esta evolución que creo que ha tenido la universidad en su articulación con los jóvenes previos a que ingresen, le da muchísima información, ahora, bien decís vos, van a recorrer en octubre, ya tenemos fecha para empezar con vivo la UNLP, ahí hay un montón, que siempre agradezco, de tutores, de chicos, chicas, que son de nuestra universidad, alumnos, que le van a destinar una semana a recorrer los lugares emblemáticos de nuestra universidad, el comedor, las distintas facultades, la biblioteca, bueno, todo lo que hace a la vida universitaria, es todo en la intención de generar que esto, que rápidamente se inserte en la vida universitaria, que es una época difícil, un cambio fuerte para nuestros chicos, y que su paso por la universidad sea un buen recuerdo, y que finalice con el título universitario. Claro, fundamental eso, ¿no? Sí, claro. Sí, por más que uno reconoce que siempre el paso por la universidad es muy enriquecedor, pero nosotros trabajamos para que todos los que aspiran a estudiar en la universidad, lo hagan, lo hagan bien, tengan un buen recorrido y finalicen sus estudios. Martín, gracias, te dejamos seguir recorriendo, estás en plena recorrida, venís de un consejo superior y continúa esto, me quedé por, pensaba de tu recorrida como decano, pensabas que te ibas a encontrar con esta universidad, bueno, con la universidad sí, porque la conocí muy bien, pero con esta etapa política cuando se planteó la presidencia. No, no pensaba además, nunca pensé que la universidad, el primer día que ingresé, nunca pensé que la universidad era esto, yo venía con una idea de universidad como instrumento para recibirte y ser un profesional ya, y me encuentro con esto, no, bueno, y ser presidente de la universidad, yo creo que a los 57 años que tengo, ya no hay algo que profesionalmente ni académicamente esté por encima de ser presidente de la universidad, ni en este ámbito, que es una obviedad, ni en otro ámbito, así que la verdad que un privilegio, cuando además, yo tengo muy claro que cuando uno llega a ocupar estas posiciones es porque hay todo un colectivo y un equipo de gente que te apoya y que generosamente hace todos los esfuerzos para que uno llegue a estas posiciones de privilegio, así que sí, muy contento y disfruto mucho de estas actividades. Yo digo siempre, la Expo está para mí entre las tres actividades más lindas, no les voy a decir cuáles son las otras dos, las iremos descubriendo, pero son parte de las actividades más lindas. Bueno, Martín, seguimos hablando, gracias como siempre. Gracias a ustedes, felicitaciones, déjame agradecer a la municipalidad, está viniendo el intendente ahora, la UNA, que me avisó que venía, lo voy a acompañar en alguna vuelta, déjame agradecer por supuesto también a la Secretaría de Cultura de la Municipalidad, a toda la Secretaría de Educación, a todos los que trabajan desde la municipalidad para habernos cedido este espacio que es de la ciudad y por supuesto a todo el equipo de la universidad, a todo el equipo, al que más veo es a Gonzalo Albina y a través de él, en nombre de él, a todo el equipo que labura para esto y a ustedes por supuesto por estar siempre en estos vivos, que también hace muchos años que están. Sí, todos, en mi caso todos, en el de Lucía no, porque bueno... Ah, Lucía, más joven. No, 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 sino más. Pero en mi caso todos y bueno, también siempre es un gusto estar acá, ahora con más tecnología, ya nos pueden ver, nos estamos viendo en la pantalla ya también, así que bueno. Operador muy bien, se escucha bárbaro. El operador genial. Se escucha genial. Y a todo el equipo que está también en la radio metiéndole garra. Gracias Martín. Gracias a ustedes y felicitaciones por el trabajo que ha hecho. Martín López Amangol pasaba aquí en la mañana de contacto en la Expo Universidad 1244, hacemos una breve pausa y ya volvemos.